...porque aquí no basta con ser un corredor de fondo importante, es que hay que pasar 28 pasos de vallas. Y antes había un inciso con este salto de Sergei Busca, que lograba franquear 5 metros y 90 centímetros a la primera. Un hombre que casi casi no había competido en esta temporada por problemas de lesiones, quinto en Helsinki, cuarto en París, primero en la competición local, pero luego ya, cuando había que estar bien, Sergei Busca lo consiguió en el Mundial de Atenas, campeón del mundo, por sexta vez consecutiva, el único atleta en todo el planeta que ha logrado esa gesta, y aquí, vencedor de nuevo en Zúrich, 5-90. Busca desde luego nos ha dejado asombrados, es un hombre que cuando ya le dábamos por muerto, pues resulta que este año está el primero del ranking, con 6-0-1, que tiene...